¿Cómo están? Buenas tardes, excelente jueves ante sala del fin de semana y para variar con bastante calor. Hoy será un día más con temperaturas en torno a 40 grados centígrados a esta hora del mediodía 31 y el cielo completamente despejado. Más tarde veremos de nueva cuenta algunas nubes en sierra, sobre todo hacia la Huasteca, entre Monterrey y Saltillo. De nuevo en Saltillo se prevé algo de lluvia, pero la actividad se queda distante de nosotros. Hoy estamos hablando de otra jornada con bastante calor en Nuevo León y casi toda la región. Así que cuídese, hidrátese muy bien, utilice o vista con ropa fresca, holgada, de preferencia algodón. Hay que cuidar a niños, adultos mayores y mascotas. Y para darnos una idea del intenso calor que hace por estos días, un vistazo a las temperaturas máximas del día de ayer, de acuerdo con el reporte que entrega la Comisión Nacional del Agua. Las enramadas en el municipio de Los Ramones alcanzó ayer 44.5 grados. El Carmen de los Elizondo en Linares, cerca de la presa Cerro Prieto, 44 grados. La Boca en Santiago, 43.5, La Pamona en Linares, 43. Y así nos vamos, Monterrey reportó 42 grados. El observatorio de la Conagua marcó 41.2, esa es la temperatura que se queda para el registro. Y valores en torno a 40 grados también al norte del estado y 41 grados, por ejemplo, en Montemorelos. Así que tarde caliente la de ayer y temperaturas bastante similares estamos esperando para la jornada del día de hoy. Echándole un vistazo a las temperaturas pronosticadas en el estado, pues podemos darnos cuenta de esas máximas de 40 a 41 grados. Aunque en algunas localidades, en esas que hemos visto en la lista, podríamos ver temperaturas de 42, 43 o 44 grados. Solamente en Galeana no se descarta cerca. Ahí en las sierras algún chubasco aislado, 30 grados. La temperatura máxima, 32 para Doctor Arroyo, en lo que respecta a la región, muchos con plan de viaje, es periodo de verano, vacaciones. Bueno, bastante calor en Piedras Negras, Monclova, Nuevo Laredo, 40 a 41 grados. Reynosa, 38, 36 en Matamoros, 31 en la Isla del Padre. Al igual que en Tampico, Ciudad Victoria, 39, 32 en Saltillo. Solamente ahí, en Saltillo, cerca de las sierras, chubasco y tormenta de corta duración, de forma aislada es posible. Y seguimos bajo influencia de altas presiones sobre el norte, noreste del país y el estado de Texas, donde la lluvia sigue brillando por su ausencia. Aunque por ahí mañana, en algunos lugares, el caso del área de Houston, podrían tener algo de precipitación debido a esta área de nubosidad que se desplaza por el Golfo de México. No es nada de índole tropical, no tenemos nada a vigilar en el trópico del lado del Golfo de México. Sí, por ahí en el Pacífico, con una onda tropical que tiene ya 90% de potencial desarrollo en cinco días. Pero del lado del Atlántico, donde estamos vigilando, bastante, bastante quietud. Actividad de chubascos, sí se logra ver en abundancia a lo largo de la Sierra Madre Occidental y también en el suroeste de los Estados Unidos. Así que seguimos bajo influencia de altas presiones y bastante calor de nueva cuenta. 40 grados, la temperatura máxima en Monterrey, cielo soleado, tarde caliente, 41, 42 grados en algunos municipios. Por ahí parcialmente soleado al finalizar la tarde, alguna que otra nube podría observarse de nueva cuenta. Algún chubasco en las sierras y el viento va a soplar del sureste una vez más, producto de la brisa marina. Estimo unos 29 grados a la medianoche. Aquí la actividad de chubascos, limitadas zonas montañosas al sur del área de Monterrey y de Saltillo. Mañana viernes, el ambiente no deja de estar muy caludoso, pero veremos ingreso de humedad del Golfo de México en el sur de Texas. Cerca las precipitaciones, pero tampoco descartamos algún chubasco aislado por la tarde en sectores de Nuevo León. 20% el chance para mañana y 20% también para el sábado. No es algo de todo el día. Estará soleado buena parte de la jornada, pero por la tarde se incrementa la nubosidad y puede aparecer alguno que otro aguacero de corta duración. Con temperaturas mañana temprano en el orden de los 25-26 grados Celsius, templado tornándose bochornoso fresco. En municipios del sur el cielo se va a mantener soleado buena parte de la jornada y luego cambia parcialmente soleado o tal vez medio nublado cerca de las sierras. Con temperaturas de 38 grados en Bustamante, 38 en Monterrey, 39 a 40 en Montemorelos, Linares, en China y en Anáhuac y algún chubasco aislado. Reitero, nada más. 20% la probabilidad en alguno que otro sector. Así el panorama viernes y sábado con ese 20%. El sol no va a faltar y el intenso calor no dejará de sentirse. Máximas de 38 grados y luego sin gran cambio, domingo y lunes y martes, parcialmente soleado con temperaturas al amanecer en 25 grados, llegando a 38, tal vez por ahí 39 grados en horas vespertinas. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, mi Instagram DavidFaz01. Cuídese del calor, cuida niños, adultos, mayores y mascotas. Tengan buenas tardes.